Continuamos con Adivertirse, nueva temporada También están los lentes tratamiento de V400 polarizados Full HD, solicítalo ya en diferentes ópticas de Membersat Y también en especial óptica chimbote Ahí está el Dr. Paul, un saludo para el Dr. Paul Y para toda la gente que trabaja en óptica chimbote Ok, y ese fin de semana hay fiesta, hay cumpleaños también chicas Les comento, en Membersat es cumpleaños de una de las hijas por supuesto De nuestro amigo Gino, ese fin de semana a comer arroz con leche En la gran pieza de una de sus princesas, de nuestro amigo Gino Un saludo muy grande para Gino y para toda su familia Vamos rápidamente, ahora sí señor director, ¿qué es lo que viene? Greicy, continuamos con Greicy Oye, igualito lo decía Greicy, ¿no? Igualito, muy bien Vamos con Greicy Y esta segunda parte de su deportación Y además se dice Bueno, la pregunta es ¿Quién invirtió en Greicy en los pasajes? ¿Quién invirtió? Por ahí dice que el manager tuvo que ver con esto Pero el manager también es manager de Edwin Sierra ¿Quién le puso el abogado y toda la cosa? Viene en la siguiente nota Vamos con las imágenes Greicy se fue para Colombia Pero aquí en el Perú dejó huellas Rastros que nos acercan cada vez más a la verdad A descubrir que cada cosa que hizo la coloche en nuestro país Habría sido Armani Yo no hago rehenar Armani Por ejemplo, este gordito que acaba de hablar es Giovanni Mena Manager y defensor incondicional de la hermana de Milena Giovanni Mena es el manager de ella y es el manager de Edwin de toda la vida Dime, ¿y por qué tienes manager? ¿Por qué? Porque sí, porque yo puedo también trabajar Si la señora ganó tanto dinero conmigo Yo también lo puedo, a perfil bajo, también puedo trabajar Y yo soy muy amiga de Giovanni Porque Giovanni me conoce a mí Desde los 14 años yo lo busqué Le dije, Giovanni, ayúdame Vamos que ella se ha casado con un peruano Y tiene un peruanito adentro Con todo un peruanito adentro lo han sacado al país Por no tener dinero Pero también es manager de Edwin Sierra ¿Tú sigues negando que has tenido una relación con Grace? A pesar de que ella relata cómo es que tú supuestamente la has seducido Que Dios la bendiga nada más Bueno ¿Y por qué Grace? Porque Grace es parte del grupo Grace la conozco de los 14 años Y tengo todo el derecho de trabajar con quien yo quiera Y ganar el dinero que me voy a hacer ganar Bueno, es solo una casualidad ¿O no? Claro que no Porque Grace y Edwin También tienen el mismo abogado Ojito, ojito Ahora se va Bien, se va De luna de miel Bien, se va De luna de miel Tan, 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 tan Pongan el fonito, señor director Taran, taran, tan Un saludo para nuestro DJ DJ Saulo Ajá, ahí está DJ Saulo Por supuesto en las cámaras En el pincel también Lógico, la gente ahí Señor director Recontra chamba Recontra chamba Más de 15 personas detrás de cámaras Trabajando siempre cada tarde Aquí en Adivertirse Un gusto, de veras Vamos rápidamente a agradecer Antes de irnos a la pausa Porque luego vienen las llamadas telefónicas Usted que nos está viendo Prepare, prepárese a ganar 5, 8, 3, 6, 19 Para que puedas ganar Aquí en Adivertirse Porque se viene Si te quedas pierde Es un concurso Recontra fácil La recontra fácil Y también todos los fines de semana Pues hay show En Punto Azul Y el 16 Recuerden Se viene Son del Puerto ¿A dónde? Al Cielo Azul Chicas Son del Puerto Al Cielo Azul Para que baile toda la gente Ya en estos días Sale la publicidad Vayan preparándose Para que gocen El Cielo Azul Son del Puerto Y además también Les invitamos a visitar Ozone Latin Bar Todos los fines de semana Señores Salsa en vivo Pachanga De todo en Ozone Pausa Y luego que viene La llamada telefónica Para que usted pueda ganar Aquí en Adivertirse Regresamos